Tan clave y toque jota Tan clave y toque jota Es tu amor de nosotros Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de si Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el palo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito Tan clave y toque jota Tan clave y toque jota Tan clave y toque jota Es tu amor de ti me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas sigo tras de ti Y borra el historial cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Y mi sonrisa es cancelada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que me amaba Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito Tan clave y toque jota Tan clava y to' que busca Tan clava y to' que duele Está lejos de ti me asusta Y sí es clava, y to' tan clava y to' que duele Tan clava y to' que gusta Tan clava y to' que duele Están lejos de ti me asusta Y sí es clava y to' que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Está lejos de ti me asusta Y sigue clavadito Y sigue clavadito Tan clavadito que otra Tan clavadito que duele Está lejos de ti me asusta Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mis sonrisas estén selladas Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el palo pensando que vienes a por mí Y sigue clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Está lejos de ti me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas Sigo tras de ti Y vos, relitorial cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Y mi sonrisa es cancelada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Esté lejos de ti me asusta Está lejos de ti me asusta Y sigue clavadito Y sigue clavadito Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Estoy lejos de ti me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas Sigo tras de ti Y vos, relitorial cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Y mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle sola Mi mover fue mi amapola Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que busca Tan clavadito que duele Estoy lejos de ti me asusta Y si es clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Están lejos de ti me asusta Y si es clavadita Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Está lejos de ti me asustan Hice un clavadito Hice un clavadito Tan clavadito que otra Tan clavadito que otra Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Está lejos de ti me asustan Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas Sigo tras de ti Y borra el historial cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Y mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle sola Me moverte mi amapola Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que busca Tan clavadito que duele Está lejos de ti me asustan Y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Está lejos de ti me asustan Y sigue clavadita tan clavadita que huele, tan clavadito que gusta, tan clavadita que huele, está lejos de ti y me asusta. Y sigue clavadito que huele, está lejos de ti y me asusta. Y sigue clavadito que huele, tan clavadito que huele, está lejos de ti y me asusta. Y sigue clavadito que huele, tan clavadito que huele, está lejos de ti y me asusta. Y sigue clavadito que huele, tan clavadito que huele, tan clavadito que huele, está lejos de ti y me asusta. Y sigue clavadito que huele, tan 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 clavadito que Y con mi sonrisa cansellada, al igual que mi mirada, por dentro estoy hablando por ti. Paseo por la calle sola, mi moverte, mi amapola, pensando que vienes a por mí. Y sigues clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que busca. Tan clavadita que duele, está lejos de ti, me asusta. Y sigues clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que gusta, tan clavadita que duele, está lejos de ti, me asusta. Y sigues clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que gusta, tan clavadita que duele, está lejos de ti, me asusta. Hice un clavadito Hice un clavadito Tan clavadito que otra Tan clavadito que otra Esta es la hora de tener suerte Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mis sonrisas están selladas Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el palo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Este lejos este me asusta Me ve bien con ella y no es así Y aunque no me creas Sigo tras de ti Y vos, realidad, te haría el cuando te busco También soy yo el que te llamen oculto Y mi sonrisa está sellada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle sola A mí moverme a mi amapola Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que búscame Tan clavadito que duele Este lejos este me asusta Y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que búscame Tan clavadito que duele Este lejos este me asusta Y sigue clavadita, tan clavadita que vuela, tan clavadita que vuela, tan clavadita que vuela, es tan lejos de ti me asusta Y sigue clavadita, tan clavadita que vuela, tan clavadita que vuela, tan clavadita que vuela, es tan lejos de ti me asusta Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegre por ti, aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de si Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada, por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que ni en el palo, pensando que vienes a por mí Y sigue clavadita, tan clavadita que vuela, tan clavadita que vuela, tan clavadita que vuela When I look at myself, I see nothing good, I see all the flaws that no one else should So I tell myself, who will ever love me, you don't know where it even goes How I feel, they don't see what I'm hiding, behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind, when I look at myself, I see nothing good, I see all the flaws that no one else should So I tell myself, who will ever love me, you don't know where it even go, I see all the flaws that no one else should So I tell myself, who will ever love me, you don't know where it even goes How I feel, how I feel, they don't see what I'm hiding, behind the walls, inside Behind the walls, inside, what's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind, when I look at myself, I see nothing good, I see all the flaws that no one else should So I tell myself, who will ever love me, you don't know where it even go, I see all the flaws that no one else should So I tell myself, who will ever love me, you don't know where it even goes Y borro el historial cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Y mi sonrisa cansellada al igual que mi mirada Por dentro estoy hablando por ti Paseo por la calle sola, mi mover fue mi amapola Pensando que vienes a por mar Y sigues clavadita, tonta baita que vuelve Tonta baita que busca Tan clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadito que huele, este lejos de ti me asusta Y si es clavadito Tan clavadito que huele, este lejos de ti me asusta Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de si Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo Pensando que vienes a por mí Y si es clavadito, tan clavadito que huele Tan clavadito que huele, tan clavadito que huele Y si es lejos de ti me asusta Y si es clavadito que huele, tan clavadito que huele Y si es clavadito que huele, tan clavadito que huele Y si es clavadito que huele, tan clavadito que huele Me ves bien con ella, y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y yo, real y estaría el cuando te busco También soy yo el que te llamen, oculto Y mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle sola, me moverte mi amapola Pensando que vienes a por mí Y si es clavadito, tan clavadito que huele Y si es clavadito que huele Y si es clavadito que huele, tan clavadito que huele Y si es clavadito que huele, tan clavadito que huele Y si es clavadito que huele, tan clavadito que huele Y si es clavadito que huele, tan clavadito que huele Y si es clavadito que huele, tan clavadito que huele Y si es clavadito que huele, tan clavadito que huele Y si es clavadito que huele, tan clavadito que huele Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.